Aquí estamos firmando cuando se inició lo que es la reconstrucción de la bóveda de mi mamá, Olimpia Pérez Cantadero, quien descansa en paz en este lugar, en la Suyapa Frontera, aquí, este es mi tío Toño, ahí lo pueden ver. Sí, Toño Martín. Estamos en la reconstrucción de la bóveda de quien fue mi hermana Olimpia Pérez Cantadero. En estos momentos pues estamos haciendo todo por reconstruir, pegándole unos azulejos, ya que su hijo pues dice que él vino de Houston para hacer esta reconstrucción de esta bóveda. Aquí estamos echándole la mano. Él y su hermano Clemente, como ayudante, como ayudante tenemos a Clemente Pérez Cantadero. Están poniendo la mano, ¿verdad? No, este Clemente, este, ¿de qué pedido sale usted Clemente? Membreño. ¿Se lleva Cantadero o Membreño? Membreño Pérez. Ah, Membreño Pérez. Nada más que la voz tiene que tirar la voz porque... Pues este es Clemente, aquí un saludo ahí, voltea a ver. Un saludo para toda la raza. Oh, man. Sí, de veras. Sí. Un saludo. Sí. Usted va a mostrar este video allá en... Un saludo en especial allá para los que se encuentren en Houston, Texas. A tu hijo, ¿no? En especialmente a mi hijo Edwin o Toniel Martínez Cantadero, deseándole que esté pasando una feliz tarde, ya que estamos aquí en la reconstrucción de la... de lo que es la bóveda de mi hermana, Olicia, quien murió en un accidente de... ¿Trágicamente? En las elecciones del presidente Mel Zelaya, en las elecciones del presidente Mel Zelaya, en el trayecto de Puerto Cortés en Omoa, allí sufrió el trágico accidente cuando ella murió en esos momentos. Bueno, ahora vos tenés que ir al final. No, pues aquí ando paseando y a la vez trabajando, este... Pues sí, les mandamos un saludo de aquí de Honduras cordialmente y todo bien por aquí, con mucho ánimo aquí, con... muy alegres. Y... y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Gracias a todos.